¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Ay, Dios, cada día estoy peor, cada día estoy peor. Netflix, la plataforma de streaming favorita de muchos y odiada por otros tantos, no ha tardado mucho en este 2024 en traernos una nueva ficción que intente ganarse el corazón de los serieadictos. The Brothers Soon, los hermanos Soon, que es una creación de Brad Falchuk, el marido de la actriz Willard Paltrow y colaboradora habitual de Ryan Murphy, con quien co-creó otras icónicas ficciones como Glee o American Horror Story, que además es un vehículo de lucimiento para la flamante actual ganadora del premio Oscar a la mejor actriz Michelle Yeoh, quien a sus 61 años demuestra que aún tiene mucho que decir en la industria. Pero al margen de estos nombres, al margen de Falchuk y de Michelle Yeoh, bueno, pues parece que Netflix, para los hermanos Soon, ha puesto a trabajar a su famoso algoritmo, que según dicen las malas lenguas es quien realmente escribe los guiones y toma las decisiones de sus producciones, de sus películas y de sus series originales. Porque, bueno, pues eso, los hermanos Soon es bastante formulaica, la verdad, o sea, parece hecha siguiendo un esquema del éxito. Para empezar, es una comedia de acción con dos polos opuestos enfrentados, el macho o muy macho y el cobarde que tiene miedo por todo, especialmente al género femenino, que ya ha sido explotado en miles de body movies similares y que ni siquiera es original dentro del género de las artes marciales. Por ejemplo, hace ya muchos años, en los 90, tanto Jean-Claude Van Damme, con doble impacto, como Jackie Chan en Twin Dragons, pues hacían esto de interpretar un doble papel de dos hermanos idénticos, separados al nacer y que por ende habían vivido vidas separadas, completamente diferentes. Muy en la línea también del clásico de la literatura El príncipe y el mendigo de Mark Twain, pero en plan soltando hostias. Aunque, claro, la gracia de aquellas películas, en gran medida, era ver eso, ¿no? Es ver a Van Damme y Jackie Chan, pues, interpretando dos papeles en una misma película, ¿no? Dos papeles diferentes, al igual que también hacía en Too Much, Antonio Banderas, aunque Antonio Banderas no soltaba hostias en esa película. Por lo menos yo no la recuerdo así, aunque podría haberlo hecho, ¿no? Hubiese sido mucho mejor aquella película, sobre todo hubiese funcionado mucho mejor en taquillada de lo que lo hizo. Bueno, en fin, que me desvío. Que en este caso no ocurre, o sea, son dos actores completamente distintos, interpretando a los dos hermanos, pero bueno, tanto da que da lo mismo. Por lo menos nos sirve para descubrir a un nuevo artista marcial, Justin Chen, que creo que este es su primer papel, yo por lo menos no lo tenía ubicado en ninguna otra producción, y que seguro, seguro que veremos en más producciones, porque es de lo más notable, junto a su madre, Michelle Yeo, es de lo más destacado de esta serie. Porque, como os digo, ¿no? Es que no tiene nada de malo, ¿no? Que los hermanos su parezca hecha por una inteligencia artificial, ¿no? Pero que gracioso, cuanto menos si te paras a analizarlo, que tiene pues eso, ¿no? Han cogido como la serie perfecta, venga, ¿cómo la hacemos? Cogemos esto, 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 y ya está, ya tenemos hecha la serie. Tenemos al actrito momento, ¿no, Michelle Yeo? Tenemos el esquema prototípico de las body movies a los que hacía referencia, ¿no? Los polos opuestos que tienen que hacer equipo para luchar contra un enemigo común. Luego tenemos coreografías de acción súper chulas, coreografiadas, ¿no? Como las de John Wick, que también son tendencia ahora mismo. Y luego también tenemos el conflicto de dos culturas diferentes, que siempre os he dicho que es una de las bases de la comedia. En este caso, protagonizada o centrada en una de las minorías que más cuota de pantalla están ganando desde hace un tiempo, que es la minoría asiática. No solo en Toda la Vez en todas partes, sino que también en la propia Netflix tuvimos Biff el año pasado, que es una de las mejores miniseries del 2023. También Vidas Pasadas, que es una de las mejores películas del año pasado. Las dos últimas son producciones de A24, igual que Toda la Vez en todas partes, pero es que incluso Pixar, sí, Pixar, también ha explotado esta minoría en sus películas de animación, algunos de sus últimos éxitos, como Turning Red o como en Elemental. Ah, bueno, y por no olvidarnos de Marvel, claro, Marvel, claro. Sí, al final Disney está detrás de todo. Disney, Disney. Bueno, pues sí, también con Sanchi, la leyenda de los Siete Reinos, los Siete Anillos, no me acuerdo ya de esa película. Bueno, en fin, todas ellas explotando el cliché de los estereotipos raciales, y en este caso, pues, de la minoría asiática. Que funciona, ¿eh? Por eso os digo que está escrita por una inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial dice, a ver, ¿qué es tendencia ahora mismo? Esto, esto y esto. Venga, pues ya está. Con esto hacemos una serie, ¿no? Y entonces, los cuatro primeros episodios de los hermanos Sun, son ocho en total, los cuatro primeros episodios funcionan como un tiro. Son buenísimos. Digo, ¡guau, qué buena serie! Me estoy comiendo ahora mismo, en un maratón, ¿no? Pero ese tiro de los cuatro episodios en adelante hasta su conclusión, pues, se convierte en un tiro, pero un tiro en el pie, ¿no? Porque ya suena un poco como a cuerno quemado. El prototipo que interpreta Michelle Yeoh, que es el de la matriarca china, que pone todas sus expectativas en el éxito de la siguiente generación y que por eso presiona hasta la extenuación a su hijo Bruce para que se centre en los estudios y se convierta en médico y se olvide de la chuminada esa de la improvisación teatral, que es el sueño verdadero del chico. Dicho esto, también es cierto que lo mejor que tiene la serie es Michelle Yeoh, que ella no interpreta un doble de papel, pero bueno, para el caso, como si lo fuera, ¿no? Va saltando de un registro a otro porque, por un lado, es una tierna ama de casa, ¿no? Es como una madre asiática que piensa en su niño y su niño y su niño y de ahí salta de repente a convertirse en una especie de Heisenberg asiática que aspira a ser la nueva cabeza de dragón y liderar las tríadas, la mafia taiwanesa. Porque, bueno, llevo aquí un montón de tiempo hablando y vosotros no me corregís. Céntrate, céntrate. Ni siquiera os he hablado de la premisa argumental de los hermanos Sun que empiezan con Charles, ¿no? Que es el hijo mayor de la familia que también es el asesino más letal de los dragones de Jade y que en Taiwán sobrevive en su ático a pesar de que él, pues, sueña, ¿no? Sueña con convertirse en repostero y en hacer tartas, pues, sobrevive mientras está haciendo eso, mientras está haciendo ahí repostería, pues, sobrevive a un atentado contra su vida. Pero, sin embargo, su padre, el progenitor, el cabeza de los dragones de Jade, ¿no? Del clan de la mafia, de las tríadas, pues, queda gravemente herido. Motivo por el que Charles tiene que viajar hasta Los Ángeles para reencontrarse con su madre y con su hermano pequeño a los que hace años que no ve y que llevan una doble vida completamente alejados de su violento pasado. Y entonces, pues eso, como os comentaba, los primeros cuatro episodios funcionan muy, muy bien. Además, con esta mezcla de comedia, acción, incluso misterio y terror, casi, ¿no? Porque tienen que luchar contra unos asesinos ultra chetados que aparecen y desaparecen entre las sombras. O sea, que la verdad es que funciona muy bien, ya digo, porque por un lado te dan muchísimo miedo cuando aparecen y por el otro, pues, también dan cierta risa. O sea, soy ultra mega fan del momento Parque Jurásico, homenaje a Parque Jurásico, con los asesinos disfrazados de unos socias de Barney el dinosaurio. ¿Lo malo? Bueno, pues, lo que os comentaba. Lo malo es que, desde el Ecuador hacia el final, parece que el algoritmo entra en un error 404 y cae en un bucle del que no sabe salir con supuestos plot twists de personajes que no son quien realmente parecían ser y que tú te has visto, pero vamos, desde el minuto uno, desde la primera vez que aparecía, tú ya sabías que el giro de guión era ese. ¿Que eso? Oye, lo he dicho en otras ocasiones y en este caso, pues, también lo voy a recalcar. Hay ocasiones en las que, aunque no lo parezca, hay vehículos, producciones, productos de entretenimiento en los que el guión es lo de menos. En este caso, incluso, se perdonaría. ¿Por qué? Porque es una propuesta de artes marciales y yo recuerdo perfectamente, o sea, yo me he criado viendo todas las películas de Jackie Chan, que son más de 100, yo me las he visto todas. Me iba con mis amigos a alquilármelas en los videoclubs o incluso compraba entradas de cine para verme a Jackie Chan en pantalla grande, dando hostias como panes, pero me tenía que comer dos horas de metraje que no me importaban absolutamente nada. Con Jackie Chan haciendo el payaso, que lo siento mucho, pero, no era lo mejor que sabía hacer, ¿sabes? Pero me lo comía para darme el gustazo de los 10 últimos minutos que era la épica y desproporcionada batalla final contra el boss de turno, ¿no? Que era, bueno, qué madrilla, qué ensalada de hostias. O sea, y que, bueno, pues los hermanos en ese sentido también podría haber funcionado más allá del guión. La lástima es, pues que, bueno, pues que incluso en eso decepciona, ¿no? El último capítulo es un anticlimax e incluso si nos ponemos casposillos, arposillos, sí, a lo largo de toda la serie planea la sombra ahí de la moralidad de si esta serie lo que está haciendo es blanquear las mafias chinas que, por lo menos, en Breaking Bad, pues lo dejaban bastante claro, ¿no? daba igual, sí, daba igual porque todos queríamos ser como Walter White, ¿no? Walter White era nuestra aspiración en la vida. Yo de mayor quiero ser como Walter White, ¿vale? Pero al menos la serie intentaba disfrazarte todo el rato inculcándote que no, que eso es malo, que en realidad Walter White es malo, que las drogas son malas, no las probéis, chicos. Sí, que era, bueno, pues eso, tan prescindible como las advertencias de las cajetillas de tabaco, pero oye, por lo menos se lavaban las manos, aquí no, aquí los hermanos son, no. Que el sumo de esto que os estoy diciendo es esa escena donde Bruce, que es el hermano, bueno, que no es el tonto, es el más inteligente de la familia, pero bueno, vosotros me entendéis, es el cobarde, ¿no? Es el que no mola. Bueno, pues a Bruce, su amiguita, le dice que sus padres llegaron a Estados Unidos en un contenedor, o sea, eran inmigrantes ilegales, ¿no? Y luego se tuvieron que pasar el resto de su vida trabajando explotados para pagarle su deuda a las mafias, ¿no? Y entonces Bruce, con un cargo de conciencia bastante grande, pues corre a donde está su hermano y le pregunta, oye, Charles, nosotros los dragones de Jade no trabajamos con tráfico de personas, ¿verdad? Y entonces su hermano le responde, no, no, nosotros con personas, no, 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 eso sería inmoral, nosotros hacemos negocios solamente con las drogas, con el juego y con la prostitución. Y te quedas en plan, ah, vale, entonces son los buenos. O sea, traficar con personas, malo, ¿no? Pero todo lo demás, está completamente permitido. En fin, que los hermanos son, es una serie que va de más a menos, los primeros capítulos, ya os digo que son sobresalientes, pero que al final, pues acaba quedándose en un suficiente. Con Michelle Yeoh, como principal reclamo, y con Justin Chin, como, pues un nuevo descubrimiento de artista marcial a quien tener en cuenta. pero vamos, con todo y con eso, pues es la primera gran, entre comillas, serie que nos ha dejado este 2024. Aunque, por supuesto, esta es solo mi opinión. Dejadme la vuestra en la caja de comentarios, como siempre, le estaré dando feedback y hasta que nos volvamos a escuchar. Chao, familia.